En este video te vamos a enseñar como quitar los paneles. En algunas ocasiones o en muchas ocasiones tenemos constantes llamadas de nuestros clientes diciéndonos que les aparecen diferentes paneles o le corten en diferentes pedazos el vinil. Lo que te está pasando es porque al momento que tú le das clic cortar nos van a aparecer diferentes paneles. Normalmente esto es porque el software por default nos aparece en material 12.00. Entonces si tú tienes un material de 60 centímetros de ancho y en el software te indica que tienes solamente 12 centímetros en material lo que va a tratar de hacer el software es cortarte primero 12 centímetros después te va a cortar los otros 12 centímetros. Por eso te aparecen dos paneles. Entonces para quitar esta opción muchos le llaman error pero no es error es una función del software para cuando tengas un diseño más grande del ancho de tu material para poderlo cortar en dos piezas. Primero te va a cortar el panel 101 después le seleccionas 102 le das cortar y te va a cortar el panel 102. Así es como te lo corta en paneles. Entonces si tú tienes una imagen de 30 o 40 centímetros y tienes un material de 60 centímetros lo que vamos a hacer es para quitar esta opción le vamos a borrar esta opción que dice material 12.00 que aquí tú le estás diciendo que tiene 12 centímetros de material pero no es así. Tú tienes 60 entonces lo que vamos a hacer es ponerle 60 centímetros. Borramos el 12.00 y ponemos 60. Al momento de poner 60 le vamos a dar clic en paneles y automáticamente nos va a borrar las líneas de los paneles que tenía. Ahora sí podemos cortar y nos lo va a cortar en una sola pieza.